bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a hablar acerca de los problemas comunes de vibración en el volante si el volante vibra significa que algo no está en orden en el auto generalmente tiene que ver con los neumáticos el degaste desigual entre las ruedas o que están muy gastadas diferencia de presión entre los neumáticos o algún defecto en los mismos puede ser algún compre la llanta por ejemplo son las cosas más frecuentes del que volante del coche vibre especialmente si una vibración rítmica que aumenta poco a poco con la velocidad del coche la presión y el estado de las ruedas son lo primero que tenemos que mirar el balanceo desequilibrio de los neumáticos es otra causa habitual por la que vibra el volante del auto en estos casos el volante vibra solo hay una velocidad concreta que en este caso hay que llevar el coche al taller para hacer el balanceo la dirección desalineada también provoca vibraciones en el volante en este caso la solución también es pasar por el taller para alinearlo si lamentablemente hay que gastar dinero los silent blocks se trata de los tacos de goma que se colocan entre distintas piezas metálicas del coche para evitar ruidos desgastes y amortiguar estas pequeñas presas también pueden ser responsables de su molesta vibración en el volante ya que se deterioran con el tiempo la siguiente posible causa puede ser los amortiguadores copelas y demás sujeciones que están deterioradas y no amortiguan las vibraciones del asfalto a veces es necesario cambiar los amortiguadores según el de gaste recordar que es obligatorio hacerlo de a pares y recomendable cambiar los cuatro al mismo tiempo si la vibración se produce solo cuando el coche frena el problema se encuentra en los discos de freno que estarán gastados o deformados al cambiarlos por unos nuevos nosotros estaremos eliminando las vibraciones sino también mejorando la capacidad de frenado del coche por lo tanto en nuestra seguridad también se cambian la pastilla de freno junto al disco también la variación se puede originar en el motor este tiene un funcionamiento muy complejo y hay muchos motivos que pueden provocar este movimiento problemas con bujías que no llega a nivel adecuado de al propulsor que funcione con un cilindro menos etcétera otra causa pueden ser las juntas homocinéticas de los coches que se encargan de unir los palieres con sus extremos de esta forma se consigue transmitir el giro del motor a las ruedas permitiendo que suspensión y dirección trabajen adecuadamente acá también puede haber desgastes porque los fuellos o guardapolvos son de goma si se rajan habrá pérdidas de grasa que lubrican estas juntas y existirá un mayor rozamiento y provocará vibraciones otra causa generalmente menos frecuente puede llegar a ser los rodamientos y cubos de rueda si son estos elementos los que están deteriorados es posible que sea difícil detectarlos ya que las vibraciones aparecen y desaparecen muy bien eso es todo espero que les haya sido útil el vídeo pueden apretar me gusta y pasar por mi canal donde hay más vídeos y suscribirse que voy a estar subiendo más vídeos gracias por su visita chao dejen su comentario gracias por su visita la próxima gracias por su visita la próxima